Hola, muy buenas, bienvenidos a un día más al canal, continuamos con Formula One 2022, tercera temporada con Mercedes. Vamos a la vuelta rápida Pirelli. Perfecto, mi gente, gran premio de Canadá y estamos en la casa de los Strolls. Vale, en la casa de Aston Martin. Perfecto. Bien, pues, vamos allá. Vamos allá, prueba Pirelli. No es prueba Pirelli, es vuelta rápida Pirelli. Pucho, ¿vale? Casi, casi. Acordaos que no nos podemos salir porque si no nos invalidan el intento, ¿vale? Perfecto, mi gente. Perfecto. Pucho, como suena el coche, ¿eh? Como suena el bicho. Perfecto. Muy bien. Y con esto vamos a ganar la primera ropa, ¿vale? Perfecto. Segundo intento, salimos emparejados. Muy bonito el coche, ¿eh? Muy bonito este. Este Arton, Arton, no. Aston. Perfecto. Aston Martin, hablando de Aston Martin, pues, tuvo un paso por el Gran Premio de España, un poquito desaliñado, ¿vale? Sexto, Stroll, séptimo Alonso. Con problemas en la quali. Cuando dañó Alonso el fondo plano. Bueno, no sé si eso le afectaría para toda la carrera, pero la cuestión es que no estuvo. No estuvo Aston Martin a la altura. Y Mercedes, que fue muy bien. No voy a decir que dieron un paso adelante porque, no, no sé. En el próximo Gran Premio, yo creo que si sigue así, pues, efectivamente, habrán dando un paso adelante. Pero, eh, les fue muy bien, ¿no? A este, a Red Bull, pues, igual, tío. O sea, a Verstappen, imbatible. Y yo creo que a Checo, bueno, a Checo la cual le fue muy mal, la verdad, pero luego en la carrera, terminó, creo que fue cuarto el tío. Y salía súper atrás, ¿vale? No recuerdo en qué puesto, en qué puesto salía, pero, pero terminó ahí arriba, ¿vale? Perfecto, mi gente. Ronda 3, no pasa nada, pues también la vamos a ganar. Perfecto. Muy bien. Muy, muy, muy bien, gente. Efectivir Wonder, 3 victorias. Perfecto, medallita de oro con el Aston Martin Vantage F1 Edition. Perfecto. Categorías que ya habéis visto que las resetearon otra vez. Yo creo que esto es así, ¿vale? Yo no creo que esto haya categorías infinitas, sino que esto es así. Se van reseteando y te van dando cosas diferentes. Bien, chicas, chicos, tenemos gran premio normal, no es al sprint, vamos a tener lluvia en los libres 2 y 3, así que voy a completar los libres y nos vamos para la quali y la carrera. Perfecto, gente, pues, vamos a ver cómo nos va la quali, porque, bueno, antes de nada, antes de olvidarme, vamos a empezar a gestionar los componentes, ¿vale? Este componente de la caja de cambio ya no está en una carrera, así que lo vamos a cambiar, ¿vale? Perfecto. Así que ahora sí, vamos a la quali. Muy bien, menos mal que me he acordado porque ya en los libres he tenido problemas de que una marcha no entraba y nos pasó lo mismo en la última carrera, ¿vale? Así que mejor que los hayamos cambiado, vamos a ver cómo se nos da, yo creo que puede estar complicada la cosa. O sea, mira, ya de partida, no sé por qué tenemos aquí un tiempo de reparación, no sé qué, el sistema de refrigeración. Prepárate para salir de un salto si se caldía demasiado. Vamos, vamos, vamos. Bien, ahora más peña en pista. Vale, vamos a dejarlos que avancen para que no... Perfecto. Segundito. Perfecto, gente. Pues vamos a ver cómo se nos da la cosa porque en los libres, solo en los primeros he podido quedar en primera posición, ¿vale? Así que no sé yo cómo nos va a ir. Perfecto. Perfecto. Vamos a ver... Este circuito parece que no nos va muy bien al Mercedes, ¿vale? De todas formas, vamos a tratar de hacer todo lo que podamos. Perfecto. Perfecto. Sobre todo, por ejemplo, cuando estaba haciendo las pruebas, en los libres, las típicas, pruebas estas que te ponen con tiempos y demás, yo notaba que en las rectas perdía un montón de tiempo, ¿vale? Se ve que lo que nos falta es velocidad punta. Perfecto, gente. Perfecto. Muy, 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 muy bien. Me pasé de frenada. Me pasé, me pasé, perdón. Vale, disculpad, ¿vale? Solo para intentar dar solo una vueltita. Estaba distraído hablando con vosotros. Bueno, no es que la haya dado mejor, ¿sabes? Perfecto. Vamos a tratar de dar otra por si acaso. Ahora tenemos como referencia ese tiempo delta. ¿Vale? No, estoy muy lejos, estoy muy lejos. Vamos a volver al box. Y vamos a tratar de dar otra. Vamos a ver, estamos en 1.11. Es que no sé. Venga, vamos a tratar de dar otra, ¿vale? Parece que vamos a tener lluvia en unos 15 minutos. Venga, vamos allá. Vamos a tratar de mejorar nuestra vuelta, ¿vale? Perfecto. Hemos salido bien de esa curvita. De momento, estamos mejorando el tiempo. Eso es bueno. Vale. Tratando de darla a tope y a veces es que me salgo un poco, ¿vale? De la pista. Pero de momento nos va bien. Ojalá que sigamos así. Va aquí malísimo, malísimo. Súper mal ahí. He perdido toda la ventaja que tenía, la he perdido ahí. Toda, 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 absolutamente toda. Vamos. Vamos a ver si hacemos esta última parte bien. Vale. Bien, súper bien. Le hemos dado súper bien esta parte. Y fijaos cómo hemos perdido tiempo. Fijaos. Wow. Ha mejorado 0,019. Vale. Pues nada, ahora sí. Este va a ser nuestro último intento. Ok. De momento. Estamos bien. Vale. Perfecto. Aquí, bueno, vamos a subir. Todo está listo para la carrera de mañana, pero antes de empezar, veamos rápidamente quienes ocuparán la cabeza de la parrilla. Sainz, Verstappen y Lando Norris. Una vez completada la sesión clasificatoria, solo nos queda la carrera en sí. Mañana retransmitiremos el gran premio en directo y sin interrupciones. Que nadie se lo pierda. Vale. A 15 puntos del McLaren, vale. Y los tenemos ahí terciero y cuarto. Ahora sí, gente. Vamos a la carrera. Volvamos a las orillas del río St. Lawrence, en Montreal, para el Gran Premio de Canadá. La primera vez que el evento se trasladó a una variante de esta pista fue en 1978. Lo ganó nada menos que Gilles Villeneuve, el primer canadiense en hacerse con la victoria en la carrera de su país y en cuyo honor acabarían bautizando el circuito. El circuito Gilles Villeneuve es uno de los más rápidos de la temporada. Alrededor del 60% de los 4,3 kilómetros del trazado se recorren a toda velocidad. Los coches tienen que pasar por 14 curvas, de las que la última tiene un historial bastante malo y podría ser la causa de que veamos algún coche de seguridad. Veamos el orden de los pilotos para la carrera de hoy. La increíble vuelta que ayer nos regaló Carlos Sainz le ha valido la pole. Y Max Bestappen está a su lado. Y este es el resto de la parrilla. Russell, Antonio, Sergio Pérez y Fernando Alonso. Riquiardo, Magnussen, Gasly y Nicolas Latifi. Norris, Ocon, Mick Schumacher y Tso, Schwarzman, Hamilton recibe una sanción en la parrilla. Lance Stroll y Yuki Tsunoda. Leclerc empezará más atrás después de una penalización en la parrilla. Y Alexander Albon arrancará desde la cola. Y ya casi al filo del comienzo de la carrera es el momento de volver a la pista. Por supuesto, tengo conmigo a David. Hablemos sobre Antonio. El podio de la última carrera fue brillante. ¿Será capaz de mantener ese ímpetu este fin de semana? Siempre es fantástico acudir a un gran premio con las pilas cargadas, pero las expectativas dependen mucho de las rondas de entrenamiento y clasificación. Será la fuerza mostrada en esas sesiones la que podrá intentar trasladar a la carrera de hoy. Vale. Perfecto, gente. Pues vamos allá. Vale. No hemos salido. Todo mal. Hablemos ganado una posición, ¿no? Dos, creo. Perfecto. Y Russell, que va con otra estrategia diferente porque va con medios. Vale. Vale. Se ha sido ahí un poquito... Arriesgada. Cuanto menos. Se va el Ferrari, ¿eh? Se va el Ferrari. Vale. Tenemos que tratar de alcanzarlo para la zona del DRS, ¿vale? Perfecto. Tenemos que tratar de usar todo lo que podamos el DRS. Se nos acabó. Buah, qué bien que hemos salido aquí. Pero fijaos cómo se nos va, ¿eh? ¡Wow, wow, wow, wow! El tractor. Bien. La vuelta rápida la tiene Sainz, ¿vale? Ahora lo que tenemos que intentar es poner tierra de por medio, ¿vale? Vamos a intentar hacer eso. Para que no tenga DRS, ¿vale? Perfecto, gente. Muy bien. Si no, va a estar complicada la cosa. Vamos a... Pasar de frenar aquí, pero bien, 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 bien. Hemos frenado tiempo. Confirmamos que hemos podido cambiar a tiempo el componente, ¿vale? Perfecto. Estamos a un segundito. Muy bien. Cosa que ahora ya no tiene... Ya no tiene DRS ahora mismo Sainz, ¿vale? Súper importante. A partir de esta vuelta se permite el uso del DRS. Podemos activarlo cuando rodemos a menos de un segundo de algún coche y en la zona de activación. Perfecto, gente, perfecto. Se nos ponía un poquito cuesta arriba el gran premio, pero lo hemos resuelto bien. El problema de no salir en la pole, o el problema más bien que yo tengo personalmente, es que yo apuro mucho las frenadas y generalmente si se me mete alguien delante, pues no me da tiempo a frenar y me suelo cargar el arero, ¿vale? Pero ahora mismo pues no hemos tenido ningún problema, ha sido una salida limpia para todos. Y nada, pues perfecto. Perfectísimo, gente. Vamos a tres segunditos ahora mismo. Fenomenal. Esto es algo que no entiendo y que un poco se asemeja a lo que pasa en la vida real. Porque no he podido conseguir la vuelta rápida, hemos salido juntos, creo que era, ¿vale? Y ahora en carrera tenemos un ritmo. O nosotros tenemos un ritmo, o nuestros rivales, que es lo que pasa en la vida real, en este caso con el Ferrari, tienen un ritmo de carrera súper malo, ¿vale? Perfecto. Y hablando de Ferrari, la verdad es que la temporada que está haciendo Carlos me parece muy buena para lo que tiene. O sea, para estar en Ferrari, para tener los problemas que tienen, para... Yo creo que ahora mismo Ferrari es un equipo inestable, con falta de confianza. Creo que la decisión de quitar a Binotto no fue buena, porque lo estamos viendo ahora mismo, ¿no? O sea, ahora mismo Ferrari está peor que el año pasado, ¿vale? No estoy diciendo que Binotto sea mejor que va a ser, mucho menos. No estoy diciendo eso, pero creo que debían haberle dado un año más a Binotto para intentar hacer algo, ¿vale? Entonces, Leclerc, por ejemplo, este año está perdido, ¿no? Nos acercamos a la ventana de parada en boxes. Vamos a ponerte medios. Perdido, no. Lo siguiente. Errores de estrategia. Ferrari pensando, como fue el comentario de Carlos, creo que fue en Mónaco, comentando que son unos débiles, por no decir la mala palabra que él dijo. Es que me parece, vamos, o sea, Ferrari pensando en dependerse de los demás y no en atacar. Esa es la mentalidad que tienen ahora mismo en Ferrari. Y no sé por qué, no sé si es fundada por el coche o fundamental, además de dicho, por el coche, que no es de todo bueno. No lo sé, pero creo que Carlos está teniendo una muy buena actitud este inicio de temporada. Y Leclerc está, pues, perdido. Ahora mismo está totalmente perdido. Esperemos que, por el bien del espectáculo, la verdad, se pueda volver a reencontrar con el coche y lo pueda hacer bien. ¡Uf, que me voy al muro! ¡Buah! Vuelta 6 de 18, mi gente. Estamos justo en el primer tercio de la carrera. ¿Vale? Muy bien. Perfecto. Haciendo un recorrido por el racho de escuderías, pues, tenemos a Red Bull. Muy bien. Tenemos a Checo, que la verdad está cometiendo más errores de los que debiera. Y Verstappen, que es una bestia, no comete ningún error, cuando desde el muro le dicen que tenga cuidado con los límites de pista, porque estaba a una, digamos, a una bandera, o a una vez que se saliera de que le sacasen bandera negra, creo que era. Y hacen esa vuelta, la vuelta rápida de Super Barcelona, ¿vale? Tremendo. Tremendo. Tremendo, de verdad. Como el ritmo y, no sé, la constancia que tiene Verstappen. Por otro lado, pues, Aston Martin, que está haciendo una muy buena, muy buen inicio de temporada. Ya está abierta la ventana de parada. Entra en esta vuelta. Perfecto, gente. Muy buen inicio de temporada, solo en la carrera del Gran Premio de España. Ya estuvieron ahí, que no tuvieron ritmo, ¿vale? Estuvieron desaparecidos. Mercedes, como comentábamos al inicio, que ha dado un paso adelante en el Gran Premio de España. No quiere decir que haya dado un paso adelante, tenemos que esperar a uno o dos grandes premios más para ver si esas mejoras que han vendido son constantes, ¿vale? Muy bien. Perfecto, mi gente. Perfecto. Y entramos en esta vuelta, ¿vale? He usado todo lo que he podido en la batería, porque ahora cuando entramos a Vox, pues... Perfecto, mi gente. Perfecto. Y se ponen en marcha rápidamente y sin problemas. Una parada en Vox es estupenda para Mercedes. Vale, ya ha parado también Sainz y Stapen. Hay que calentar las ruedas. Perfecto. Ahí teníamos la temperatura. ¿Se ha ido? De momento lo bueno es que no tenemos tráfico, ¿vale? Súper bueno. Muy bien. Listo. Neumáticos en temperatura. No del todo, todavía estaban en verde, pero por lo menos ya no estaban congelados. No estaban en azul, ¿vale? Fijaos, entramos al Vox con el 26%, creo que era de batería, y hemos salido con el 70%. Muchos, 78%. Cusamos el botón de adelantar. Toca aprovechar esa energía. Correcto. Vale. Delante tenemos a gente que va con blandos, así que yo creo que entre esta vuelta, máximo la siguiente. Efectivamente ahí están, tienen que parar. Y delante tenemos a Razer, que va con medias, y va a otra estrategia, ¿vale? Pero que lo tenemos muy cerquita, 6 segundos, si no le es suficiente, como para pasarnos en la... Cuando entra a repostar, ¿vale? La Tifi, que está a tercero ahora mismo, con su compañero de equipo, que igual va con otra estrategia. Empezó con medios, ahí está. Ojalá consiga puntos, solo le digo eso. Para poder... Minificar la cantidad de puntos que nos van recortando. En este caso, McClaren, que es la que está segunda, ¿vale? Perfecto, gente. Perfecto. Muy bien. Perfecto. Y ya queda muy poquito, muy, muy poquito, días, días, ya para Fórmula Wanda 1023. Vale. Así que... Perfecto, gente. Muy bien. Perfecto. Perfectísimo. Perfectísimo. Muy bien, la verdad es que tengo ganas, tengo ganas de coger el F1-23 para ver novedades, gráficos, etcétera, etcétera. Ahí ha parado Russell. Efectivamente, volvemos a liderar la carrera. Ah, hablando de volver a liderar la carrera, pero Verstappen está a muy pocas veces de conseguir, no me acuerdo cuál era el término, era un término francés, pero es básicamente liderar todas las sesiones, conseguir la mole, ganar la carrera y además liderar toda la carrera. O sea, que ni tan siquiera cuando entras a boxes salgas en una posición que no sea la primera. Y creo que le quedaban muy pocas para igualar un récord, no recuerdo de quién era. O sea, fijaos, ahora mismo la supremacía que tiene Red Bull y Verstappen, ojo, porque Checo todavía no es capaz de hacer eso con la consistencia que no es el Verstappen, ojo, porque a Checo lo hemos visto hacer eso en un par de carreras. Pero es que Checo, o sea, perdón, que es que Verstappen es que es tremendo. Es una consistencia, el canalla, tremenda. Que me salgo. Vale, gente, vuelta 12 de 18, ya hemos hecho nuestra parada, neumáticos medios. La ventaja respecto a tu compañero de equipo es 31,3 segundos. Vale, pues yo creo que nuestro compañero no va a conseguir puntos. Neumáticos medios hasta el final, momento en buen estado, temperaturas correctas, estado de los distintos componentes del coche, estamos perfectos. Hasta el momento, el único que hemos cambiado es la caja de cambios. Vale. Perfecto. Muy bien. Uepa, que me voy. Encontré el muro. Uf. Momento. Vuelta rápida. Segundo Verstappen, tercero Sainz, esto lo mismo es fenomenal, que los McLaren no estén lo más arriba posible. Vale. Si Riquiardo consiguiera adelantar a Russell, sería espectacular. Perfecto. Perfecto. Perfecto, mi gente. Vale. Muy bien. Muy, 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 muy bien. Aquí se me ha pasado un poquito. De frenada, pero bien. Buah, chaval. Buah, chaval. Perfecto, gente. Perfecto. 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 Perfecto, estamos en la vuelta, 14, 18, nos faltan 5 vueltas, 4 y media concretamente. Perfecto. Perfecto, a tope, estoy utilizando la batería a tope, fijamos que la tengo ya al 3% y se me acaba. La clave, ahí estamos. Perfecto, gente. Qué bonito de verdad este circuito también. Al final, siempre digo que todos los circuitos son bonitos. Y lo que pasa es que me gusta la Fórmula 1. Vamos allá. Un segundito. Perfecto, estaba tomando un poquito de café, ¿vale? Perfecto, mi gente. Perfecto. Muy bien. Nos quedan 5 vueltas de combustible. Suficiente, gente. Nos quedan creo que son 3 vueltas. Sí, 2 y la que estamos, ¿vale? Muy bien, gente. Muy bien. Menudo carrerón. Menudo carrerón, chicos, chicas. Perfecto. Perfecto. Otro juego que también está ya por salir, si es que no ha salido ya, es el MotoGP 23, ¿vale? Que me gustaría. Me pasé de frenada. Tráelo aquí al canal también, ¿vale? A tu compañero de equipo le sacamos 41,0 segundos. Va, acá. La Tiffy no trae puntos, vamos. Vamos. Casi, casi nos vamos contra el muro, gente. Casi nos vamos contra el muro. Muy bien. Perfecto. Y perfecto. Chaval. Atención, última vuelta, repito, última vuelta. Que me voy por el campo. Entonces, fórmula 1, el rally. Perfecto, chicos, chicas. Su, fuera de la sesión. Cuidado. Cuidado. Pues a una vuelta, tío. Se ha quedado. Van. Vale, despejado. Fuera, porque poquito Muy bien, mi gente Muy bien Perfecto Muy bien Chicos, chicas Ahí estamos Línea de meta Y terminamos Ganamos la carrerita, mi gente Perfecto Y se lleva la bandera a cuadros aquí en Canadá Y termina otro fabuloso gran premio Perfecto, gente Yo creía que no iba a poder Por cómo me había ido En la Qualic y en los libros Diría que se ha debido al pilotaje Muy bueno y consistente Ha clavado las curvas Ha leído bien el circuito Y ha seguido al dedillo las estrategias de equipo Hoy todo les ha salido a pedir de boca Y los resultados hablan por sí solos Vale Pues después iremos a ver La lista de deseos Y ya vemos a las estrellas dirigirse al podio Una vez más Son las flechas plateadas Las que suben a lo más alto Merecida victoria La de Mercedes Sí, señor El champán que no moja Aquí sí subiremos Los resultados de categoría Vale Ok Perfecto Bien Súper bien Vale Ahí nos quedamos Y después de esta jornada Del campeonato del mundo Así quedan las cosas En la clasificación Antonio aumenta su liderazgo En el campeonato Una vez terminada Esta gran carrera ¿Cuál crees que ha sido El piloto del día? Yo me decanto por Antonio Han hecho un gran trabajo Sacando el máximo rendimiento A los neumáticos Sin sacrificar ritmo Una habilidad muy útil De tener en la Fórmula 1 moderna Y así está La clasificación De constructores Mercedes sigue ampliando Su ventaja También ha estado A un gran nivel Este fin de semana El equipo Haas De Fórmula 1 Un despliegue fabuloso Del equipo norteamericano Que avanza En la clasificación Bueno Menudo final Para otro fantástico Fin de semana De carreras Gracias a todo el mundo Que ha estado aquí Nos vemos en la próxima Perfecto gente Pues hemos pasado De 15 a 23 puntitos Así que fenomenal Perfecto Vamos a recibir los Mira Viene una mejora De durabilidad Y recursos Adicionales Vale A mejorar Las piezas se han realizado Sin problema Quedarán montadas En el monoplaza A tiempo Para la siguiente sesión Perfecto Vamos al evento De marketing Ronda de preguntas ¿Tienes tiempo? Sí Claro que sí Siempre Vale ¿Dónde te ves Dentro de 10 años? Puff Quería dejar mi huella En el deporte Ganar un campeonato Tal vez Eso sería un sueño Si sigo este camino No cabe duda Que como vivo Ganaré un mundial Pero ya he ganado Más de uno ¿Vale? Con suerte Tomaré el sal en la playa Ok Vamos a ver Siguiente pregunta Tu colega En la parrilla Lleva el mismo coche Que tú Y trabaja En tu equipo Ahora sí Soy rivales ¿Cómo lleváis Vuestra relación? Nunca hemos tenido Conflicto Nos conviene Trabajar bien En el equipo Para sacar Tal Con cuidado No Siempre Sin problema Con la TV Tío Fenómeno El departamento Me ha comentado Que te están Muy agradecidos Ah que sí Hombre Claro Vale Vamos a pasar Un poquito más Para que me den Más puntos De recursos De recursos De recursos semanales Bien 650 puntitas Y ahora sí Vamos a la parte De I más D Tenemos 3964 Puntos Aquí todavía No hemos de tener Falta esta habilidad Y no la tenemos todavía Habilitada ¿Vale? Vamos a ver Que podemos mejorar De aquí Vale Esta es la mejora Que hemos recibido Que nos ha dado Fijaos El empujón Que podemos ver Abajito En la barra Azul versus verde Y esta que está En progreso Vale De aquí Ya tendríamos Todo Aunque me dice Que me falta Una 3 de 4 6 de 6 Vale Veamos Ah bueno En el grupo Motores Lo que hemos visto Que tenemos Una ID bloqueada Vamos a ver En cuanto a aerodinámica Durabilidad No voy a cambiar Porque durabilidad Vamos súper bien No me interesa Invertir ahí De momento ¿Vale? Pues mira Vamos a invertir Aquí ¿Vale? Vamos a inventir 1900 ¿Vale? Y me quedan Me quedan Me quedan 1990 Que no puedo Invertir En nada más ¿Vale? Pues lo dejaremos Para el siguiente El siguiente Gran premio ¿Vale? Muy bien gente Pues nada Después de este carrero Tan bueno En Canadá Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado Si ha sido así Deberéis suscribiros Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta pronto